El Departamento de Artigas Aquí en la ciudad de Mercedes En el departamento de Artigas Vamos a ir de Florida En la ciudad de Tacuaremba Vinimos a Montevideo, departamento de Durazno Vamos Entonces celebramos No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, y vinimos a Garzón, pero el viaje no comenzó aquí. Tenemos poco tiempo, vamos a recorrerlo. Nos gusta conocer los pueblos en su estado más auténtico. Garzón, como ustedes saben, se puso de moda gracias a un reconocido chef. En verano, bueno, vienen turistas de todos lados. Pero a nosotros nos gusta mucho más conocer el pueblo fuera de temporada, cuando es auténtico. Con los puristas yendo a la escuela, viajando en el ómnibus hacia el liceo. Vamos a recorrer un poco el pueblo. Y la bienvenida aquí a Garzón. Bueno, está con la escuela, al ingreso de Garzón y la estación de ferrocarril. Vamos a esos dos lugares y recorrer y tratar de recabar algún testimonio de lo que es Garzón en su estado más auténtico. Y la crónica de este viaje comienza aquí, en la terminal de San Carlos. Con los servicios básicos y sus baños impolutos. Esta línea de ómnibus es subsidiada por la Intendencia de Maldonado. La realidad del viaje tiene que ver con los jóvenes que necesitan venir a estudiar a San Carlos. Son dos servicios diarios de lunes a viernes. También hay algunos vecinos que para pagar sus cuentas en las redes de cobranza necesitan viajar necesariamente hasta San Carlos. Y diez años más tarde volvimos a hacer este mismo viaje entre San Carlos y Pueblo Garzón. Para conocer cómo está, para saber la realidad de este servicio de la empresa Zenglang. En el kilómetro 177 y medio dejamos la ruta 9 para ingresar por un camino rumbo a Garzón. La primera comparación con el último viaje que realizamos en el año 2012 tiene que ver con el estado del mismo. En aquella época era de tierra. Ahora nos encontramos con un camino totalmente asfaltado en muy buen estado. La última vez que estuve en este camino bajé para tomar una fotografía mientras el conductor del ómnibus le entregaba una encomienda a un vecino de este camino. Era una motosierra, algo tan importante para la campaña. A quien le tomé esa fotografía en aquella ocasión resultó ser el actual suegro del conductor que nos estaba acompañando en esta ocasión. Eso de que aquí nos conocemos todos se aplica a la perfección. ¡Gracias! 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 Yo elegí efectividad este año, o sea que estoy desde marzo. La escuela actualmente tiene 28 niños. Están a cargo de dos maestras. Bien, los pobladores de acá para apagar la luz del agua o viajan para San Carlos para apagarla o bueno, en muchos casos, se la pagamos nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!